Yo te llevo hasta la nube, la temperatura sube, sube, con el destello de las luces nos tenemos aquí Pon, 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 ponme loca, eso me es loca, dale, pon, 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 ponme loca, besame en la boca, dale, pon, 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 ponme loca, eso me es loca, dale, pon, 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 ponme loca Arranca y vamos arriba, prende y activa, todos los motores fuertes porque te lo viva de agresiva Con un toque de provocativa y ser una salvaje diva, como tú, 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 tumba a la casa Voy con tu ropa de fila, poco, ponte la fila, un poco de tequila, matadora del swing, se nota que tú eres la quila Tú me arrestas y cuando ella siente, rapa, pam, 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 que la guayé, rapa, pam, 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 que la toque, rapa, pam, 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 pa que suerte Dale, rapa, pam, pa, pam, si tú me sientes Pon pon pon, ponte loca, que eso me ha loca, dale Pon 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 pon, ponte loca, bésame en la boca, dale Pon 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 pon, ponte loca, que eso me ha loca, dale Pon pon pon, ponte loca, zumba Cómo lo mueve la nena, esto es tu evento Mami perreando, tienes tremendo talento Guayalo, guayalo, tú lo rompes violento Quiero una fantasía pero no como fuente Se pum 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 repica Loco, loco, loco y a darte con todo Pa que aprenda que el papi siempre tiene el control Sigo dando mucha más candela que el sol Pa' ponerte a sudar ese alcorso Desordenar, mira condena Como me gusta darle al movimiento en ráfaga Si tú quieres más, si tú quieres más te lo tengo que dar Sube a la estación cuando ella siente Rapapam, papam, que la guayé Rapapam, papam, que la toqué Rapapam, papam, pa' que suelte Rapapam, papam, dale caliente Si tú me sientes Yo te llevo hasta las nubes La temperatura sube, sube Con el destello de las luces Nos tenemos y Let's go Pon, 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 pon Ponte loca, que soy una loca Dale, pon, pon, pon Ponte loca, a besarme en la boca Dale, pon, pon, pon Ponte loca, a besarme en la boca Dale, pon, pon, pon Ponte loca La santa que tú pides Solo la tiene el máximo líder Los de la NASA д deja, competition ¡C'mon! ¡C'mon! Gracias.